Buenos días, hoy vamos a analizar la siguiente oración. Ana le hizo una tarta de cumpleaños al abuelo. Para ello abrimos GIMP, creamos un nuevo archivo con 750 de anchura y 500 de altura. Ahora, comprobamos en la opción avanzada que se va a rellenar con el color blanco. Aceptamos y intentamos colocar en su sitio la pantalla. Creamos un cuadro de texto, seleccionamos el color, por ejemplo este azul. El tipo de letra conviene que sea en negrita para que destaque un poco más. Y el tamaño, comprobaremos luego si es suficiente este tamaño. Empezamos. Ana le hizo una tarta de cumpleaños al abuelo. Vamos a dejar un espacio mayor entre cada palabra, sobre todo en el caso de los pronombres, las preposiciones, etc. Para que luego cuando escribamos las categorías correspondientes no tengamos ningún problema. Y observamos que el artículo contracto lo hemos separado en dos palabras. La preposición A y el artículo L. Seguidamente nos venimos al fondo y vamos a elaborar una rejilla para luego poder señalar bien las distintas líneas que corresponden a los distintos niveles de análisis. Normalmente una oración de este tipo viene a tener aproximadamente unos 6-7 niveles, por tanto nosotros vamos a hacer más o menos esos 6 niveles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Fijaos que si tuviéramos que mover las líneas tenemos aquí en la herramienta una opción que es escoger una capa o guía o bien mover la capa activa. Para mover cualquier capa, por ejemplo la de texto, tendríamos que señalizar aquí. Eso nos permitiría, por ejemplo, mover y colocar esto en un sitio más o menos apropiado. Lo vamos a dejar aquí más o menos para que haya margen a la izquierda y a la derecha. Pero si queremos mover las líneas tendríamos que seleccionar esta opción. Escogíamos y esto hace que podamos colocar la línea B. Para hacer la rejilla necesitaremos también hacer una serie de líneas que abran y cierren cada palabra. Dejaremos un poco de más margen al lado de los pronombres puesto que, repito, hay que escribir las categorías morfológicas justo debajo de la palabra. Como ya sabemos, una vez que tengamos hecho esto pasaremos a su análisis. En realidad, este trabajo no es tampoco muy complicado simplemente se trata de ir arrastrando cada una de estas líneas a su sitio. Y volvemos a encontrar el artículo contracto. Repito que es una categoría que está formada por una preposición, en este caso la preposición A también puede hacerse con la preposición D y el artículo EL. ¿De acuerdo? Y el artículo EL. Nosotros lo descomponemos en dos palabras para así después, cuando tengamos que hacer el sintagma preposicionar y analizarlo en enlace y determinante pues que tengamos los espacios correspondientes en nuestra tabla. Posteriormente, ahora vamos a hacer la línea. Vamos a señalar la línea de análisis morfológico. Seleccionamos, por ejemplo, este botón seleccionamos el lápiz indicamos el tamaño que va a ser aproximadamente de 2 píxeles y seleccionamos el color rojo para que se vea con claridad. Aceptamos. Entonces, nos vamos a fondo para poder escribir y escribimos las líneas de cada palabra. ¿De acuerdo? Nosotros también tenemos preparado en la herramienta pinceles una serie de exactamente pinceles con las categorías morfológicas incluso las funciones gramaticales de la oración simple y la oración compuesta para que sea mucho más rápido su comentario. Entonces, por ejemplo, empezaríamos cogemos ahora el pincel y decimos Ana, sustantivo pues es importante colocar el tamaño original si no, no se vería. Le es un pronombre personal pronombre personal lo ponemos justo aquí volvemos al tamaño propio porque si no, no se ve bien. Hizo sería un verbo volvemos al tamaño siempre un poco lento esto pero en fin no encuentro otra forma más rápida de hacerlo. Una una sería una una va acompañando a tarta con cuerda en género y número por tanto adjetivo indefinido un adjetivo indefinido ponemos el adjetivo aquí adjetivo aquí indefinido lo ponemos justo aquí que estaría. O sea, vemos que tenemos pero hemos visto como ese tamaño es muy pequeño deshacemos el pincel volvemos al tamaño original y escribimos adjetivo indefinido. Tarta es otra vez un sustantivo podríamos haber escrito todos los sustantivos a la vez por ejemplo un cumpleaños una obra compuesta y el abuelo y así va un poco más rápido las preposiciones las ponemos también a la vez por ejemplo las buscamos artículo pronombre preposición pues volvemos al tamaño original preposición propia a preposición propia y artículo artículo que sería este colocamos su tamaño correspondiente bueno, a ver lo primero que observamos es que se trata que hay solamente un verbo el verbo hacer Ana le hizo Ana tercera persona singular hizo tercera persona singular por tanto la concordancia se establece entre Ana y el verbo este sería el sujeto Ana y todo lo demás sería el predicado por tanto tenemos en primer lugar una oración simple volvemos a establecer la línea que divide colocamos el punto y vamos a dos píxeles ¿de acuerdo? Ana esta sería la oración ¿de acuerdo? nos venimos aquí y señalamos la oración simple y hemos dicho que estaría formada por un sintoma nominal sujeto y todo lo demás un sintoma verbal predicado luego ya podríamos hacerlo ¿de acuerdo? este sintoma nominal sujeto este compuesto es solo una palabra que sea sustantivo por tanto ya marcamos el el núcleo y lo mismo podemos poner el núcleo del sintoma verbal predicado luego veremos sus constituyentes bien pues entonces nos vamos atención a pincel seleccionamos sintoma nominal vamos al tamaño original sintoma nominal sujeto buscamos la función correspondiente establecemos su tamaño y sintoma verbal predicado como el verbo es un predicado verbal o sea no es un verbo es un verbo predicativo ponemos sintoma verbal predicado en todo caso si no tendríamos predicado sintoma verbal atributivo volvemos al tamaño original sintoma verbal predicado muy bien y como aquí tenemos podríamos poner oración simple como no tenemos ninguna categoría de oración simple pues vamos a coger una etiqueta de texto y vamos a empezar a escribir oración simple luego si tenemos que definirla podremos volver a entrar podríamos volver a entrar para completar la modalidad y los demás rasgos que definan a esta oración volvemos otra vez al fondo bien nos queda determinar las funciones del sustantivo ana que sería núcleo sintoma nominal volvemos a coger el pincel establecemos su tamaño natural núcleo si lo vemos muy pequeño podemos aumentar un poco el tamaño núcleo y también el núcleo del sintoma verbal repito que este sujeto solo tiene un elemento si no sintoma nominal sujeto con el nombre propio ana todo lo demás sería el predicado bien este sintoma verbal predicado el verbo hacer es transitivo por tanto necesita un complemento directo que es un sintoma nominal este sintoma nominal sería una tarta y lo reconocemos porque podemos sustituirlo por lo, la, los, las ana le hizo ana se la hizo se la hizo recordemos que cuando tenemos el complemento indirecto pronominalizado con le el complemento directo se sustituye por lo, la, los, las y el indirecto por se bien repito que una tarta sería un sintoma nominal complemento directo de hizo y ahora una tarta lleva un complemento ese mismo una tarta de cumpleaños por tanto el sintoma nominal en realidad sería el núcleo tarta el adjetivo el determinante una y su complemento del nombre que sería un adyacente indirecto señalamos entonces los componentes al abuelo sabemos que es el sintoma preposicional que va sustituido o va señalado por el pronombre le por tanto es complemento indirecto hacemos por tanto esas divisiones cogemos el lápiz cogemos el botón señalamos un tamaño que sea adecuado hemos dicho dos píxeles seguimos con el botón rojo aceptamos el rojo muy bien y proseguimos este sería el sintoma nominal marcador de desplazamiento de complemento indirecto este sería el complemento directo una tarta de cumpleaños y este sería el complemento indirecto este síntoma nominal marcador de desplazamiento de complemento indirecto está compuesto solamente por el pronombre le por tanto sería el núcleo del sintoma nominal y repetimos que es el mismo que este sintoma preposicional mientras que el núcleo del complemento directo sería una con un determinante observemos que también tiene un complemento del nombre en este caso veremos que como hay una preposición se trata de un sintoma preposicional procedemos por tanto a señalar las distintas funciones que tiene este sintoma verbal repetimos sintoma nominal complemento directo colocamos el tamaño que le corresponde una tarta de cumpleaños sintoma nominal tendríamos otro sintoma nominal que sería la marca de desplazamiento como ya estamos viendo le ponemos la función complemento directo justo al lado del sintoma nominal complemento indirecto objeto indirecto también se puede llamar no hay dos complementos indirectos solo que en muchas ocasiones el complemento indirecto va enfatizado y entonces aparece de nuevo repetido al principio delante del verbo con un pronombre colocamos el núcleo del sintoma nominal complemento indirecto colocamos el núcleo del complemento directo colocamos también bueno no lo hemos preparado todavía el resto de los elementos determinante que sería el determinante de una tarta adjetivo indefinido y nos quedaría un sintoma preposicional sabemos que el complemento de un nombre lo denominamos nosotros adyacente indirecto porque va precedido de preposición pues entonces buscamos sintoma preposicional la categoría tamaño correspondiente y la función adyacente indirecto adyacente indirecto y hemos dicho que esto sería un sintoma también preposicional pero en este caso sería complemento indirecto buscamos la función la caja de herramientas esto se puede hacer más grande lo puede ser me atrevo porque se puede perder complemento indirecto tamaño correspondiente complemento indirecto vamos a grabar esto porque ocurre muchas ocasiones que se me queda colgado y entonces nos puede dar problemas guardamos nos va a pedir el ordenador una carpeta un lugar correspondiente esperamos que el programa responda observamos que muchas veces tarda en responder todo esto lo trae porque he instalado el Windows 10 que en realidad es un problema hasta que no esté perfectamente compatibilizado con los distintos programas que utilizo en este caso GIMP una herramienta que todos sabemos que es gratuita y que viene muy cómoda en este caso vamos a guardar la imagen en el formato GIMP que sería XCF la extensión lo vamos a guardar en el escritorio luego podremos guardar en cualquier otro sitio y le vamos a poner como nombre pues el mismo que tiene relación Ana le hizo una tarta muy bien punto XCF lo guardamos bien en este momento ya si tuviéramos alguna pérdida pues tendríamos todo el archivo guardado y lo cual es para nosotros bastante más cómodo nos quedaría si os dais cuenta analizar de cumpleaños en realidad un sintama preposicional que está formado por un enlace y un sintama nominal término con su núcleo pues nosotros procedemos lógicamente a establecer primero las líneas del nivel vamos a también terminar el otro sintama preposicional que sería enlace sintama nominal término de término antinúcleo colocamos un punto o sea un pincel de dos píxeles y colocamos el enlace el sintama nominal término y su núcleo el enlace el sintama nominal término con su determinante y con su núcleo de acuerdo y procedemos luego como es lógico a escribir cada una de estas categorías y funciones usando el pincel de GIMM y tomando uno de los diseños que tenemos establecidos aquí concretamente empezamos con el enlace para no tardar mucho vamos a ir analizando a la vez estos dos sintagmas enlace enlace sintama nominal término pues lo colocamos también porque sabemos que todos los sintamas preposicionales tienen un enlace y la mayoría de ellos un término que suele ser un sintama nominal sintama nominal en la categoría el término recordamos es la función de acuerdo sintama nominal término sintama nominal término y escribiríamos en este caso ya el único componente de este sintama nominal sería el sustantivo cumpleaños aquí tendríamos por tanto la categoría y aquí quedaría la función sabemos que cuando una función la desarrolla la cumple solo una categoría entonces la categoría estará en la línea justo debajo de la palabra y inmediatamente debajo tendríamos la función en este caso el abuelo no está solo sino que tiene un determinante precediendo lo que lo actualiza pues colocamos el determinante que vamos a colocar el tamaño que le corresponde porque si no quedaría demasiado pequeño bien ya tendríamos la oración prácticamente analizada solamente nos queda establecer cuáles son las características o definir esta oración es una oración simple repetimos porque solo tiene un verbo volvemos y editamos ¿de acuerdo? editamos con oración simple tomamos y editamos oración simple como el verbo es predicativo ponemos bueno perdón como tiene un sujeto le vamos a poner que es bimembre o podemos poner también personal prefiero poner bimembre puesto que tendría un miembro que sería el sujeto y otro miembro que sería el predicado también podemos poner personal puesto que las oraciones personales son las que tienen sujeto pasaríamos a analizarla según la estructura del predicado el verbo es predicativo pues ponemos predicativa el verbo lleva un complemento directo que es una tarta de cumpleaños pues transitiva el verbo va en voz activa activa y pasamos a definirla desde el punto de vista de la actitud del hablante enunciativa afirmativa afirma diva muy bien como no hay suficiente espacio abrimos esto un poquito más y si os parece pues podríamos coger y y y y yo creo que esto sería aquí no no me va a venir aquí cursiva negrita no no me permite aquí poner esto si lo selecciono todo justificar derecha relleno centrado vale tenemos un problema y es que no aparecen las bien pues ya tendríamos la oración hecha si os dais cuenta ya tendríamos la oración hecha volvemos a guardar la volvemos a guardar y ahora si la queremos tener como una imagen pues conviene conviene exportarla como jpg por ejemplo o exportarla con un formato png también es un formato muy adecuado si queremos señalar algún tipo de elemento por ejemplo vamos a señalar el complemento indirecto por ejemplo pues podríamos seleccionarlo y y colorearlo con un color pues más o menos sencillito por ejemplo este azul o este verde perdón lo aceptamos cogemos la caja de color que sería esta y volcamos aquí tendríamos destacado para que se den cuenta al alumno de que se trata del mismo pues podríamos volver a señalar el complemento indirecto y ahora volvemos a marcarlo de acuerdo tendríamos una oración con un complemento directo que sería una tarta de cumpleaños y todo lo demás y un complemento indirecto que aparece enfatizado repetido al principio sujeto ana predicado todo lo demás volvemos a guardarlo archivo guardar guardar que ya lo he guardado y ahora vamos a exportar para exportarlo atención repito prefiero el formato png es un formato que se puede colocar muy bien en las páginas y no es demasiado pesado puesto aquí prácticamente no tenemos más que puntos no tenemos más problema en este dibujo tarda un poco el programa en responder ahora lo tenemos una carta analiza una tarta va a ir también concretamente a mi escritorio exportamos bien pues estos son los pasos que hemos seguido para hacer esta oración muchas gracias por la atención y podéis seguir viéndome en mi canal gracias por la atención gracias por la atención gracias por la atención Gracias por ver el video.